Johannes Vermeer, dama sentada ante la espineta. Esta composición, engañosamente simple, representa un interior en el que una joven se sienta a la espineta, con una viola de gamba a su izquierda y un cuadro colgado de la pared. La sensación de espacio domina el lienzo, dándole un carácter intemporal y ultraterrenal. Poco a poco, nos vamos dando cuenta del rico y meticuloso colorido. Vermeer fue uno de los mejores pintores holandeses del siglo XVII y superó a todos los demás en las descripciones de interiores domésticos. Su visión poética y su habilidad para captar la luz con brillante esplendor son comparables a las de su compatriota Jan van Eyck. Se sabe muy poco de la vida de Vermeer, pero el carácter tranquilo y apacible de sus cuadros tenía que derivarse de la reflexión y el análisis del mundo. Murió a los cuarenta y tres años de edad, cargado de deudas, dejando mujer y once hijos. Sus cuadros quedaron casi completamente olvidados hasta mediados del siglo XIX.